La calle Salvador María del Carril, al 3.700. Bueno, a mis espaldas está mansión, les diría, de 630 metros cuadrados totales, unos 330 superficies de cubierta. Y la vamos a mostrar porque esta semana el Gobierno Nacional la puso en subasta. Es decir, se van a inscribir, ya está con autorización judicial, dado como para que se subaste, es un bien de la corrupción. Se ha comprobado que en esta causa por lavado de dinero del histórico secretario de Néstor Kirchner, y este es uno de los bienes que quedó bajo la lupa, ¿no? ¿Y cómo va, gente? Espero que se encuentren todos muy, pero muy bien. Bueno, miremos esta noticia. El Gobierno Nacional avanza con la subasta de propiedades decomisadas en causa de corrupción, trata y narcotráfico. Como podemos leer el portal de argentina.got.ar, en las próximas semanas el Gobierno Nacional dará un paso más en la lucha contra la corrupción y el narcotráfico, en donde van a estar subastando cuatro propiedades. Estas cuatro propiedades son propiedades emblemáticas vinculadas a los casos del clan Aldiaga y causas cuadernos. Las propiedades en valores van desde los 150.000 dólares hasta los 900.000 dólares. ¿Ven esta foto de esta casa, de esta propiedad? Bueno, esta casa fue adquirida por el exsecretario de Néstor Kirchner que se llamaba Daniel Muñoz. Digo, ¿qué se llamaba? Porque el tipo ya se murió, falleció hace unos años atrás. La cuestión de toda esta gente que el exsecretario, ¿no? La mano derecha de Néstor Kirchner, en su poder, llegó a tener un poco más de 100 propiedades. Obviamente que estas propiedades la compró con dinero de la corrupción, la causas cuadernos. Y ahora el Gobierno de Javier Milley, el Gobierno Nacional, va a subastar todas estas propiedades. En Devoto, la calle Salvador María del Carril, al 3.700. Bueno, a mis espaldas está mansión, les diría, de 630 metros cuadrados totales, unos 330 superficies de cubierta. Y la vamos a mostrar porque esta semana el Gobierno Nacional la puso en subasta. Es decir, se van a inscribir, ya está con autorización judicial, dado como para que se subaste. Es un bien de la corrupción. Se ha comprobado que en esta causa por lavado de dinero del histórico secretario de Néstor Kirchner. Y este es uno de los bienes que quedó bajo la lupa, ¿no? Fíjense ustedes, bueno, ya el frente es imponente, con todo un sistema de vigilancia, cámaras de seguridad, obviamente alarmas. Y ahora vamos a empezar porque... Sergio, lleva unos años cerrada. Claro, no está habitada. Claro. Lleva unos años cerrada. Ahora se pone en subasta, obviamente, hasta el 16 de diciembre, que se va a hacer una subasta electrónica. El precio base es, como les decía, 926 mil dólares. Ese es el precio base, después habrá que ver. Un tiempo vivió acá Fede, después tiene departamentos en los Estados Unidos, tiene otras propiedades, por supuesto, que también están en el listado, que el Gobierno... Más de 100 propiedades. ...a autorizado para... Más de 100 propiedades, exactamente. Fíjense, esta es la cochera, ¿eh? Esa es solo la cochera. Esa es la cochera. Pensé que era el comedor. Para varios autos. Bueno, solamente la cochera, que ya lo podíamos considerar un departamento bastante amplio, ¿no? Sí, sí, un slot de cochera. Totalmente. Che, no le cortan ni el pasto. Mirá lo que es. Sí, bueno, el jardinero también lo pagábamos nosotros. Un día lo dejamos de pagar y se acabó. Totalmente. Es una casa que tiene cuatro plantas, es decir, subsuelo, que es el que estamos transitando, planta baja, primer piso y segundo piso, que ahora vamos a acceder. Estatuas. Por Dios. Copalas. Las estatuas. Estatuas. Tienen como un denominador común, ¿no? Sí, 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 totalmente. Con sus barandas todo haciendo juego. Obviamente una pileta bastante grande. Es un... ¿Qué dice JP? ¿Qué dice el escudo de la pileta, Sergio? JPD. JPD, Fede. Pero no supimos descular por qué. ¿Serían los hijos? ¿Algún familiar o algo? Es lo que suponemos. Esta es una plata muy de golpe, ¿eh? Capaz que la compró hecha la casa. Andás a ver. Ah, Juan Domingo Perón. Juan Domingo Perón. Juan Pede está ahí. Juan... ¿No? Puede ser. Puede ser. Totalmente. Pero fue el secretario privado de mayor confianza de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner entre 2003 y 2009. Pero sobre todo de Néstor Kirchner. Por eso decimos que es seguramente uno de los hombres que más conoció a Néstor. Murió en el año 2016 de un cáncer. Estaba siendo investigado por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Estamos hablando de más de 100 propiedades que tenía. En la causa cuaderno se lo indicaba como el que recibía los bolsos y los guardaba en la casa de Cristina Fernández de Kirchner. Se cree que por sus manos pasaron 70 millones de dólares que sacó de la Argentina e invirtió en el exterior. Porque también tenía departamentos frente al Central Park, además de unos terrenos con su mujer en el Caribe. Sigue la investigación sobre su entorno. Por supuesto, testaferros. Entre ellos, su viuda, que es Carolina Pochetti. Así que Sergio, ahí te retorno, vamos a ver. ¿Y dónde estás ahora? Esta es la planta baja. Este es el living comedor. Ustedes fíjense la dimensión de este living comedor. Esta es la puerta de ingreso. Como les decía, tiene todos los detalles cuando uno se pone a ver. Obviamente esto es para cuando uno quiere llegar de visita. ¿Es un león? Es un león, sí. Tiene leones, incrustación de leones en varias de las puertas. Este, como le decías, es el living comedor. Cuando empezó a trabajar, cuando llegó al gobierno como secretario personal de Néstor Kirchner en el 2003, declaró que tenía como único bien un Volkswagen Gol modelo 99. ¿En qué año? ¿En los 2003? ¿Escucharon? En el 2003, con Néstor Kirchner empezó. Un Gol, un Volkswagen Gol del 99. Ese era todo su patrimonio. Su patrimonio. Y alquilaba, seguramente alquilaba. Alquilaba, ¿no? Pagaba alquiler. Claro, y ahora tiene 100. Pero por eso evidentemente esta casa no la mandó a hacer. Esta casa ya estaba hecha. La habrán remodelado. Ya estaba. Bueno. Pero bueno, gente, la verdad que no sé qué decirles porque al ver ese video indigna demasiado. Ahí pudimos escuchar al periodista que decía que el exsecretario de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, sacó de la Argentina un poco más de 70 millones de dólares. Se imaginan que simplemente esta persona, exsecretario de Néstor Kirchner, ambos obviamente que están muertos, seguramente que estarán en el infierno ahora. Pero bueno, más allá de todo eso, imagínate la cantidad de dinero que se afanó Néstor Kirchner y que seguramente nunca lo vamos a saber, nunca nos vamos a enterar. Nada, va a quedar seguramente en la historia todo esto. Si un secretario sacó 70 millones de dólares, compró propiedades en diferentes lugares del mundo, ¿se imaginan la cantidad de guita que debe de tener Néstor escondida bajo su suelo? Y que seguramente, como bien dijimos, nunca nos vamos a enterar. Pero bueno, gente, como siempre me gustaría saber ustedes. Ustedes del otro lado, ¿qué piensan al respecto de todo esto? Me gustaría leerlos en los comentarios, me voy despidiendo y nos vemos en un próximo video. Adiós.